Por unanimidad, condenando a Miguel Osvaldo Echecolás, de las demás condiciones personales consignadas en el exordio, a la pena de prisión perpetua y la abdicación a los políticos de la justicia. Por unanimidad, condenando a Héctor Raúl Acuña, de las demás condiciones personales consignadas en autos, a la pena de prisión perpetua.